En otro tema, la Fiscalía General de la República destruyó más de cuatro toneladas de diversas drogas ilegales, como nos relata Raúl Flores. La Fiscalía General de la República, encabezada por el Fiscal General Alejandro Guesmanero, destruyó más de cuatro toneladas de diversos narcóticos, sustancias y precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, las cuales están relacionadas con diferentes carpetas de investigación. A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en su delegación de Sinaloa, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, se incineraron cuatro toneladas, 42 kilos, 164 gramos, 350 miligramos de distintas drogas y 15 mil 487 litros, 322 mililitros de precursores químicos. Dentro de lo incinerado se encuentran 11 reactivos que sirven de precursores químicos para hacer drogas sintéticas, entre los que destaca la acetona, sulfato de aluminio, ácido clorhídrico y acetato de plomo, entre otros. Además, de 980 unidades de fentanilo, metanfetamina, marihuana y 395 objetos del delito, como reactores, bidones, centrifugadoras, básculas, tanque de gas y chalecos. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.